Como si él fuera el crítico y que porque es un crítico valiente, no, eres una persona que cae tan bajo que tienes que meter con la familia. La pelea no tiene final. Paco Bazán se pronunció enviando una carta notarial a Jesús Alzamora por sus recientes calificativos hacia el ex arquero. Yo habría que preguntarle a él por qué ha dicho eso, por eso yo le doy a Alzamora el tiempo que él quiera. Algunos me dicen 24 horas, otros me dicen 48 horas, otros me dicen dale una semana, yo le doy hasta un año. Que él muestre un video en donde Francisquito Bazán le dice o ataca o veja a su familia, a sus hijos. El conductor deportivo no podía pasar por alto las declaraciones de Alzamora y por supuesto criticó la exposición a su esposa María Paz, quien se mostró visiblemente afectada. Tú no eres nadie para venir a burlarte de dos cosas que para nosotros significan un montón. Él sabía lo que simbolizaba el collar, lo sabía porque yo se lo digo. El exfusbolista afirmó que sus comentarios no tenían intención de herir a nadie y por el contrario esperaba que el conductor del programa La Lengua compruebe todo lo que dijo. Y en eso viene este chico y lo primero que me dijo es, ¿tú eres católico? Soy católico, ¿por qué? Porque tú estás prohibido de usar un denario y un collar de mantra. Y le dije, mira compadre, este denario simboliza los tres años que no pudimos ser padres. ¿Quién eres tú? Para decirme qué ponerme. Sin duda, este conflicto entre Paco Bazán y Jesús Alzamora no tiene cuándo acabar. Y ahora dio un paso más llegando a etapas legales. ¿Y tú? ¿Qué opinas del comportamiento de ambos? Déjanos tus comentarios. Afán de meterse con la familia. Tener rating, existir. Este muchacho existe en tanto y en cuanto insulte a alguien y ofenda a alguien porque si no, no tiene discurso.